El día de hoy les he traído un vídeo bastante interesante y útil. Les voy a presentar las 5 maneras caseras de blanquear los dientes sin gastar mucho dinero. Creo que para hacer la prueba de esas 5 maneras gastaría menos de 10 dólares. Tal vez en sus países gastaría casi 1 a 3 dólares, ¿no? Para preparar este vídeo he buscado muchos datos e informaciones sobre el blanqueamiento dental en internet coreano. Pero la mayoría de los datos fue de los anuncios de las clínicas o productos dentales para el blanqueamiento. Que ustedes no pueden encontrar ni comprar fácilmente debido a la distancia. O sea, son productos que se venden solo en Corea. Así que en este vídeo, excluyéndolo, solo voy a presentarles las 5 formas que pueden ejecutar usando los ingredientes y materiales que pueden conseguir fácilmente en la vida cotidiana de ustedes. La primera manera es el blanqueamiento usando las hierbas aromáticas. Las hierbas que se usan mucho como ingredientes de la comida tienen la función antibacteriana y el efecto del blanqueamiento dental también. Especialmente la menta piperita y menta spicata, conocida como hierba buena. Son las dos especies que se usan más para el blanqueamiento. El uso es tan sencillo. Luego de moler dichas hierbas aromáticas, ponlas en tus dientes y mantén por 5 minutos. Luego no tienes más que limpiarte tus dientes. Yo quisiera comprarlas y mostrarlas como se hace, pero es muy difícil de conseguir esas hierbas. La segunda manera es el blanqueamiento usando las lechugas. Para esto, compré las lechugas. Esto cuesta un dólar en Corea. Más o menos tiene 15 hojas. Muy caro, ¿no? La fibra vegetal que la lechuga contiene tiene el efecto de quitar la placa dental. El uso es como siguiente. En el primer lugar, limpiar y secar las lechugas. Luego, hazlas en la sartén. O, sécalas en el horno microondas durante 4 o 5 minutos. Luego, pulverizarlas y mezclarlas con la pasta dental. Y cepillarte los dientes con esta mixtura. Eso ayudará a la eliminación de la placa dental. La tercera manera es el blanqueamiento usando el limón. Compre esto también. Compre dos. Uno para hacer la prueba, uno para hacer el jugo. Se dice que los elementos ácidos en el limón blanquean los dientes manchados. El uso es como siguiente. En el primer lugar, estruja los limones y pon el zumo en la gasa. Luego, frota los dientes con esta gasa con el masaje. Pero la acidez fuerte del zumo del limón puede causar la corrosión de la superficie de los dientes. Así que, no es bueno usar esta manera frecuentemente. Se dice que es adecuado hacer este tratamiento una vez en una semana. La cuarta manera es el blanqueamiento usando las fresas. Las fresas contienen una enzima que se llama ácido málico, la cual ayuda al blanqueamiento dental. El uso es como siguiente. Tritura las fresas en la batidora y mezclarlas con el bicarbonato de sodio y un poco de sal marina y un poco de agua. Hasta que esta mixtura sea como el puré. Luego cepillate con este puré durante 10 minutos. Mucho tiempo, ¿no? Y también se dice que es bueno hacerlo una vez en una semana. La quinta manera es el blanqueamiento usando el peróxido de hidrógeno. Que se puede conseguir fácilmente en la farmacia o supermercado. A-D-A. O sea, la Asociación Dental de los Estados Unidos comprobó que el blanqueamiento usando el peróxido de hidrógeno era seguro. Generalmente este producto químico se usa para desinfectar las cicatrices en la piel. Pero también es muy útil para la higiene oral. El uso es como siguiente. Mezcla el peróxido de hidrógeno con el carbonato de sodio en la proporción de 3 por 2. Hasta que sea como una pasta. O sea, el peróxido de hidrógeno es de 3. Bicarbonato de sólido es de 2. Luego pon esta pasta de mixtura en el cepillo de dientes. Y cepillate durante 2 minutos. Es tan sencillo, ¿no? También quise probar esto, pero yo acabo de regresar del trabajo y estoy super cansado. Hasta ahora les expliqué sobre las 5 maneras para blanquear los dientes. Aparte de esas, también hay más comidas útiles para el blanqueo. La manzana, apio y zanahoria ayudan la salivación y tienen el efecto de eliminar la placa dental. Además, la vitamina C en esos elimina la bacteria que es la causa del mal olor de la boca. Y también fortalece las encías. Por supuesto, para obtener mejores resultados, sería mejor recibir algún tratamiento en la clínica dental. Pero, si no tienen tiempo y dinero libre para visitar clínica, intenten esas 5 maneras que les presenté hoy. Aunque no podemos obtener un buen resultado a corto tiempo, pero si las ejecutamos a largo tiempo, como la costumbre, por cierto, tendremos un buen resultado en el blanqueamiento dental. Después, después de empezar YouTube, yo también tengo mucho interés en la apariencia y belleza, así que también voy a seguir intentando estas 5 maneras. Hola a todos, soy Ryo. ¿Algunos de ustedes están sufriendo el dolor dental o algunas enfermedades dentales, tales como caries o gingivitis actualmente? Hoy preparé un vídeo para ellos. Si nuestros dientes no están sanos, es posible que no podamos masticar los alimentos bien. Y eso puede provocar problemas de digestión, nutrición y varios tipos de enfermedades. Cuando padecemos una enfermedad periodontal que ocurre en los tejidos alrededor de los dientes, no solo sufrimos el dolor dental, sino también es posible que tengamos problemas en las relaciones interpersonales, debido al mal aliento de la boca. Y, en el peor de los casos, la enfermedad periodontal puede provocar hasta la diabetes, el infarto cerebral o la enfermedad cardíaca, puesto que las bacterias en la cavidad oral no solo dañan las encías, sino también pueden causar otras enfermedades fatales circulando en el cuerpo. Para mantener los dientes sanos, cepillarse bien los dientes es imprescindible. Además de este, en el vídeo de hoy compartiré con ustedes 7 alimentos que nos ayudan a mantener los dientes sanos y prevenir las enfermedades periodontales, como caries o gingivitis, etc. Número 1. Frutas y verduras crujientes. Las frutas y verduras tales como manzanas, zanahorías y pepinos, las cuales tienen una textura crujiente al masticar, tienen virtud de inhibir la formación de la placa dental y limpiar la cavidad oral. Número 2. Leche. Los componentes ácidos corroen los dientes y aumentan el riesgo de caries dental, pero la leche tiene virtud de bajar los niveles de acidez en la boca. Número 3. Queso. Los estudios han demostrado que los niños que comen queso con frecuencia, tienen un nivel bajo de acidez en la boca. Número 4. Pasas, o sea uvas secas. El azúcar natural en las pasas, evita que las bacterias se peguen en la cavidad bucal, y también elimina la placa dental que provoca y forma la caries. Número 5. Huevos, pescados y carnes. Los alimentos que contienen vitaminas y fósforo, tales como huevos, pescados y carnes, ayudan a fortalecer el esmalte dental. Número 6. Té verde y té rojo. Los polifenoles, que se encuentran en té verde y té rojo, ayudan a prevenir la caries y las enfermedades de las encías, tales como la chinchibitis. Enjuagar la boca con el té rojo durante un minuto y 10 veces al día, reduce efectivamente la formación de la placa dental y el sarro de los dientes. Número 7. Chicles sin azúcar. Masticar los chicles sin azúcar después de haber tomado una comida, nos ayuda a promover la secreción de la saliva que eliminan las bacterias en la cavidad oral. A continuación, esta vez compartiré con ustedes la acupresión sencilla de tres puntos, la cual ayuda a aliviar el dolor dental. El primer punto se localiza entre la palanque proximal y el segundo metacarpiano, o sea, aquí. Al cerrar la mano, este primer punto se encuentra en la depresión, que se forma próxima a la cabeza del segundo metacarpiano, o sea, aquí. Se localiza el primer punto. Presionamos este punto durante 30 segundos, con las uñas o un bolígrafo. 1, 2, 3, 4, 5, 30. Además de aliviar el dolor dental, la acupresión de este punto ayuda a aliviar el dolor de garganta, el dolor causado por la neuralgia trigeminal, el asma y la resequedad en los labios también. El segundo punto se localiza en la parte cóncava, entre el primer y el segundo metacarpiano, o sea, aquí, el segundo punto. Presionamos este punto durante como 30 segundos, usando el pulgar, como si dibujáramos un círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 30. La acupresión de este segundo punto ayuda a aliviar el dolor de dientes y encías. Además, ayuda a mitigar la dispepsia, el dolor de cabeza, la rinitis, la gripe y curar las manos frías también. El tercer punto se ubica en la parte cóncava, entre el dedo medio y el anular, en la palma de la mano, o sea, aquí, el tercer punto. De la misma forma, presionamos este punto durante 30 segundos. Con las uñas, un polígrafo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. La acupresión de este tercer punto ayuda a aliviar el dolor dental y las encías hinchadas. Los tres puntos de acupresión que les he enseñado, se localizan mismamente en la mano opuesta también. Así que realicen la acupresión del mismo modo. Bueno, hoy hasta aquí. Si les ayudó este video, por favor, pulsen el botón de me gusta. Compartan este video en redes sociales. Y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Y buen fin de semana. Chao. Chao.